Un momento angustiante vivió Kevin De Bruyne en la pasada final de la Champions League. El jugador belga pasado el minuto 55 del partido chocó fuertemente con el alemán Antonio Rüdiger y tuvo que abandonar el compromiso entre lágrimas. Tras múltiples exámenes el futbolista presentó una fractura en su nariz y en la órbita izquierda por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía. A raíz de la intervención quirúrgica el talentoso volante se perdió el debut de Béliga ante Rusia en la Eurocopa, sin embargo logró reaparecer para la segunda fecha, en donde ingresó y fue fundamental para la remontada del equipo de Roberto Martínez ante Dinamarca, con un pase gol y la anotación de la victoria. Más allá de su determinante actuación, De Bruyne confesó en zona mixta que aún no tiene sensibilidad en el lado izquierdo de su cara, pero que es algo a lo que ha venido acostumbrándose. Además, por ahora se ha negado a utilizar máscara de protección, que le pueda brindar más seguridad al momento de disputar o cabecear el balón. El futbolista de 29 años cerró manifestando que no guarda rencores contra el defensor del Chelsea que le provocó esta lesión. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.